Amigos televidentes, les comentamos que más temprano se desarrolló la reunión de la Vicepresidenta Sectorial para el Desarrollo Social y Territorial, donde se presentó un balance de este sector, además del reinicio de actividades educativas este miércoles 3 de abril en todos sus niveles. Sí, luego del encuentro en el que participaron representantes de las diferentes carteras ministeriales que conforman el Gabinete Social del Vicepresidente Sectorial para el Desarrollo Social y Territorial, Aristóbulo Isturio ofrece el siguiente balance. Sí, buenas tardes a todo el pueblo venezolano. Como todos los martes, el Gabinete Social ha realizado pues una jornada de trabajo bien intensa, donde hemos analizado toda la coyuntura política y el impacto que ha recibido el país como consecuencia de la acción terrorista y criminal sobre nuestro sistema eléctrico. Como saben, ha impactado en distintos aspectos de la vida de nuestro pueblo, ¿verdad? Golpeando al pueblo en lo más intenso, sobre todo en el funcionamiento de servicios públicos esenciales, como la electricidad, como la electricidad, como la electricidad, el agua, el transporte, lo que tiene que ver con la salud, la alimentación, distintos factores. Tenemos que destacar por una parte la acción del pueblo, una acción de resistencia heroica, que tenemos que felicitar a nuestro pueblo y sentirnos cada día más orgullosos de ser venezolano. Todo esto, acción después de haber culminado el primer trimestre de este año 2019, donde en cada uno de estos meses el pueblo ha tenido que resistir la embestida criminal de la derecha fascista y del imperialismo norteamericano, en su empeño por torcer el rumbo de la revolución bolivariano. Ya estamos con buenas noticias, hoy estamos con muy buenas noticias, sabemos que progresivamente ya se ha activado el TUI 1, el TUI 2, el TUI 3, progresivamente se va a ir normalizando el servicio. La presidenta, la ministra de Aguas, ha venido explicando por qué la progresividad, porque el agua requiere, ¿verdad?, de que las partes bajas le va llegando primero el agua. En el caso de Caracas yo quiero decir que la parte más difícil que tenemos, que va a ser la última parte donde va a llegar el agua, va a ser el Junquito, ¿no?, porque es la parte más alta. Ella lo ha explicado muy bien, yo creo que hay que seguir explicándole a nuestra gente y que sepa nuestra gente que todo el gobierno, todas las fuerzas armadas y todo el poder popular está abocado a acompañar a nuestro pueblo para salir de estos momentos difíciles que hemos atravesado con el agua. Ya estamos ya en plan de recuperación, tengan toda la confianza, la absoluta confianza de que vamos a salir de esta, así como hemos salido de las situaciones más difíciles que ha atravesado nuestro pueblo. De manera que el agua, nosotros debemos contribuir para buscar el equilibrio, para buscar el nivelar, normalizar el sistema de agua, todos debemos contribuir haciendo un buen uso, ¿verdad?, del agua y al mismo tiempo el ahorro del agua. Tanto la electricidad como el agua deben ser usados de manera correcta y al mismo tiempo prever el ahorro, no derrochar ni agua ni energía eléctrica. Estamos viviendo momentos difíciles, pero que hemos sabido sobrellevar para ir dándole agua a todo el país y al mismo tiempo dándole energía eléctrica a todo el país. El presidente ha presentado un plan de administración que ha dicho que son 30 días y ya informaremos, se irá informando de manera progresiva en qué consiste ese plan de administración para que cada uno de manera pues consciente vayamos contribuyendo desde nuestros hogares, desde nuestros sitios de trabajo, desde nuestras comunidades para bienestar de todos los venezolanos. A todas las autoridades educativas, a los sectores organizados en los colegios privados, a todos le hemos informado que a partir de mañana reiniciamos las clases con los ajustes que tengamos que tener. En primer lugar, tenemos que tener una orientación de recuperación del tiempo perdido. Y eso está explicado en cada una de las circulares, cuál es el tiempo que vamos a utilizar para recuperar las clases. Nosotros tenemos del 3 al 11 de abril el cierre del segundo momento pedagógico que se vio afectado tanto en los fines del mes de marzo como en los dos primeros días de abril. Así que del 3 al 11 de abril del 2019 tenemos para recuperar ese momento que es el cierre del segundo momento pedagógico. Y por supuesto iniciamos el tercer momento pedagógico en tiempos posteriores. A partir del 29 de abril al 12 de julio tenemos el cierre el 25 y el 26 de julio y los actos de grado serán 29 y 31 de julio. De manera que hemos hecho una adecuación del cronograma escolar para recuperar el tiempo perdido. Este alineamiento se lo estamos haciendo llegar a cada una de las zonas educativas para que cada uno de los directores lo haga valer en las instituciones educativas. Esto es importante explicarlo porque la gente puede pensar y ese tiempo se perdió, el tiempo que no hubo clase por el impacto del terrorismo contra el sistema eléctrico está planificado un reajuste en el calendario de manera que podamos nosotros recuperar este tiempo que no hubo clase. Igualmente queremos también acompañar estas orientaciones de ajustes en el calendario de algunos lineamientos de orden pedagógico. Creemos que la situación que vive el país debe ser conocida por todas las comunidades sobre todo nuestros estudiantes, nuestros movimientos bolivarianos de familia la organización bolivariana estudiantil, la federación de estudiantes universitarios todos debemos conocer, profesores y la comunidad educativa en general conocer el impacto de la situación, lo que esto significa. Y por supuesto en las líneas de orden pedagógico debemos reforzar valores fundamentales como el ahorro energético, como el ahorro al agua, el buen uso del agua es fundamental, es un lineamiento que vamos a dar en el caso de Caracas pues hoy tendremos una reunión con todos los directores de los planteles educativos que han sido convocados para esta tarde para hacer público pues estos lineamientos de ajustes en el calendario y de lineamientos pedagógicos para el inicio del año escolar, para la continuidad del año escolar. Asimismo nosotros vimos hoy todo lo que tiene que ver con cada uno de los ministerios e instituciones que conforman el gabinete social, nosotros en cada uno de ellos después de hacer el análisis de la coyuntura política estamos cada uno gobernando, cada uno gobernando a pesar de todo el impacto de la guerra contra el sistema eléctrico nosotros no hemos dejado de gobernar y prueba de ello que cada uno pues presentó su informe de las tareas así como las tareas a realizar en el caso del Ministerio de Vivienda ha planteado la necesidad de un nuevo programa que se llama Barrio Construyendo un programa de financiamiento ¿verdad? y de entrega de materiales a aquellos viviendas que individualmente en un sector requieran mejoramiento o requieran ampliación para eso se inicia un nuevo programa en el Ministerio de Vivienda que se llama Programa de Barrio Construyendo con el financiamiento y el apoyo de materiales la gran misión vivienda ya está lista en el hito de los 2.600.000 viviendas y tiene para esta semana inauguración de 40 viviendas en Miranda, en Ciudad Lebrun tiene también la ciudad Bicentenario en Valles del Tuy unas 64 viviendas y en Carabobo en la urbanización Las Vegas la inauguración de 96 viviendas en este sentido se van a inaugurar el día jueves se entregan 996 nuevas viviendas de la gran misión Vivienda Venezuela Igualmente el Ministerio de Salud ¿verdad? ha venido atendiendo toda la contingencia en los hospitales por el impacto que tiene el terrorismo aplicado al sistema eléctrico ustedes saben que uno de los impactos mayores es el de la salud por eso yo decía mira las plantas eléctricas que son muy importantes el mantenimiento de estas plantas el equipamiento de medicamentos el atender todo lo que significa contingencia no ha impedido que se desarrolle el trabajo normal dentro del Ministerio de Salud a pesar del terrorismo eléctrico la salud y las operaciones en materia de salud no se pararon las operaciones los partos ¿verdad? más de 170.000 emergencias fueron atendidas en este lapso 5.800 operaciones 5.700 partos vean ustedes y nacieron 7.715 niños fueron atendidos estas son algunas de las actividades que están pendientes para esta semana por parte del gabinete social que viva la patria que viva la patria venceremos venceremos palabras del vicepresidente sectorial para el desarrollo social y territorial Aristóbulo Isturi destacaba entonces reconocida lo que ha sido la valentía del pueblo heroico ante los embates que ha recibido por parte del imperio y toda esta agenda que se ha desatado en lo que va de año también destacaba entonces como para este miércoles se tiene previsto ya el inicio de las actividades escolares y que se realizó un ajuste en el calendario escolar para recuperar el tiempo perdido por los ataques que ha sufrido el sistema eléctrico venezolano también ofrecía un balance en lo que es en materia de salud la atención que se brindó durante estos días de contingencia y destacaba que ya el servicio y el suministro de agua ha iniciado en diferentes sectores y regiones del país nosotros de esta manera retornamos nuevamente con ustedes al estudio